Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Nunca quisimos ser prejuiciosos, por ello nos aguantamos un poquito y observamos. Pero como no sabemos lo que nos deparan los seis meses restantes de este 2020 y a más de tres meses de confinamiento estricto relajado en la mayor parte del mundo, creo que podemos hacer balance y presentamos los mejores y peores presidentes ante el COVID-19. ¿Según quiénes? Pues nosotros, los habitantes, hablando de un problema que nos unió en pánico, necesidades e incertidumbres, más allá de diferencias culturales, sociales y políticas. El COVID-19, ¿quién mejor que nosotros para poder hacer balance? Bien podríamos partir y quedarnos con las cifras. Y con eso sería suficiente. Este reportaje quedaría hasta aquí. En los mandatarios de esos países no podrías confiar ni cayéndote a mentiras. Por ejemplo, con Bolsonaro corren riesgo hasta los periodistas y entre los magnates apelan a la vulgar piratería y robo de mascarillas e insumos médicos. ¿Qué podían ofrecernos más que esto? Como dije, si nos quedáramos en cifras, ahí quedaría resumido quiénes son los peores presidentes de la historia moderna, en tiempos de mediatización extrema y en medio de una pandemia. Pero hablar de coronavirus es hablar de fondo y forma, de discursos y estrategias ante lo impensable. ¿Cuántos presidentes lograron transmitir a su población calma en medio de este tsunami de ansiedad? Y es una oportunidad que es darnos tiempo para poder prevenir el avance del virus. ¿Y qué impacto ha tenido esto en los nacionales conscientes de que no existe vacuna para el COVID-19? En todos los países del mundo se está tratando de lograr el aplanamiento de la curva. Acá en Argentina el aplanamiento se está logrando. Creo que el gobierno nacional, las autoridades nacionales y las autoridades provinciales están actuando bien. Hay un resentimiento en la economía que es lógico, pero siempre hay que preservar el capital humano que está por encima del capital material. Y ahora vamos con el fondo. Verbo y hechos a tiempo. ¿Cuáles presidentes no esperaron a tener cifras exorbitantes de casos y muertes para tomar medidas en beneficio de la población? Nosotros escalamos rápidamente las medidas iniciales de cerrar los vuelos de Europa, de Colombia. Las medidas iniciales de aislar a los primeros casos, las medidas iniciales de suspender las clases, no eran suficientes. No eran suficientes. Y escalamos con rapidez. Fueron aplicadas 36 medidas de carácter laboral, salarial y de seguridad social. Crecen el trabajo a distancia y el teletrabajo. Se reubicaron en otros puestos y se ampliaron las garantías salariales a trabajadores que se encuentran en sus casas al cuidado de hijos menores, de adultos mayores y personas en condiciones de fragilidad de salud o que no fue posible reubicar. Se exoneró del pago de impuestos a más de 240.000 obreros del sector no estatal. Se mantuvo el pago de las pensiones y los trabajadores sociales prestan atención especial a las familias que lo requieren, entre otras acciones. Nadie quedó desamparado. Y finalmente, mandatarios caracterizados por la indiferencia, las prácticas negligentes y que priorizan la economía por encima de la salud. Los peores entre los peores. Y aquí soltaré un lugar común. Sobre ellos, tenemos imágenes que hablan más que mil palabras. Y hablamos de presidentes, porque por ellos votamos. Y aunque cualquier empresario también puede verse afectado, pues el sector privado también demostró ya lo que puede y quiere hacer cuando los ciudadanos lo necesiten. No lo olviden. Y sí, humanidad, todo esto lo hemos visto en apenas seis meses. Pero son tragedias que no están exentas de elecciones. Por ejemplo, ha quedado demostrado que el Estado es el único capaz de resolver las problemáticas que aquejan al 99% de la población que no es rica. Pero bueno, otra cosa es lo que queramos seguir creyendo nosotros. Precisamente, esa mayoría. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.